Expulsar a los Cuchipampas de todos los poblados del Braem. Los Cuchipampas destruyen a la familia y a nuestros hijos e hijas. Los Cuchipampas son prostíbulos donde campean la prostitución, drogadicción, alcoholismo, tabaquismo y enfermedades muy contagiosas como el SIDA, chancro y sífilis. Los prostíbulos son una de las manifestaciones de la perversidad y putrillón generalizada del sistema capitalista superimperialista mundial. Desde mayo de 2008, con la invasión norteamericana en América, en nuestro país y en particular en el Braem, comenzó a aparecer y proliferar los antroscovachas, que son los Cuchipampas prostíbulos. De hecho, con la autorización y complicidad de las mediocres y sumisas autoridades locales. Los Cuchipampas o prostíbulos son lugares donde se malogran y destruyen a nuestros hijos, hijas, madres, padres y la población en su conjunto. Los dueños de los Cuchipampas ganan un poco de dinero con el cuerpo y la destrucción moral de las hijas del pueblo. Esto es monstruoso. No hay que permitir... Hacemos seria advertencia a los dueños de bares, cantinas, chinganas, salones de baile y salas de fuegos de azar. No vender licor a menores de edad de 18 años y tampoco permitir el ingreso a estos lugares y atender entre las 6 am hasta las 8 pm. Si no cumplen con esta advertencia, a los dueños los vamos a aniquilar y el inmueble los vamos a incendiar o dinamitar. Advertimos también a los dueños y encargados de los Cuchipampas o prostíbulos, a las prostitutas, homosexuales, cafichos, alcohólicos y drogadictos, retirarse del braem. Si no cumplen con esta advertencia, esténse seguros que algunos vamos a empezar a colgarlos y a otros a aniquilarlos. Expulsar y destruir completamente a los Cuchipampas o prostíbulos en todos los poblados o ubicado en cualquier otro lugar del braem. Fuera invasores norteamericanos del braem. Vive el heroico militarizado, Partido Comunista del Perú.